A mil metros de altura, en una atalaya desde la que se controla un vasto territorio, se sitúa una torre bajo medieval que ya en época árabe cumplió una función de control y vigía. Esta torre, conocida como la Almenara, es uno de los símbolos de la Villa de Gata y permite disfrutar desde ella de una panorámica excepcional de todo el sector central de la Sierra de Gata, divisando pueblos como Cadalso, Torre de Don Miguel, Santibáñez el Alto, Gata, Villas Buenas de Gata, Perales del Puerto, Acebo, Hoyos y otras más lejanas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.